Primera vez que Timoteo ve otro gato, además de él, de su reflejo. ¡Eh, Timi! ¡Dale! ¡Vamos a mirar! ¿Qué pasa? ¿Me la dejo pasar? ¿Será hembra? Sí, es hembra. Se enamora a primera vista la señora. No deja de ver a mi hijo. Bueno, vamos a ver qué pasa.